del Cuerpo de Almirantes en Retiro, Vicealmirante Óscar Manzano Soco y del Presidente de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, Capitán de Navío Alejandro Armstrong de Aguirre. Para dar inicio a esta actividad, dejo con ustedes al Presidente de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, Capitán de Navío Alejandro Armstrong de Aguirre. Me es grato saludar y dar la bienvenida a toda la audiencia que hoy nos honra con su compañía en esta reunión virtual. Conmemorar y recordar la historia de lo ocurrido en septiembre, constituye para nuestra Asociación de Oficiales de la Armada una tradición que no podemos dejar de cumplir pese a las circunstancias limitantes que nos afectan. Por ello, hoy, en conjunto con el Cuerpo de Almirantes en Retiro y junto a muchos de los presentes, nos reunimos virtualmente al mediodía en torno a nuestra capilla naval para ofrecer una misa en memoria y recuerdo de los marinos y miembros de las Fuerzas Armadas caídos al servicio de la patria, tal como lo hemos venido haciendo todos los años. Para cerrar con altura y proyección los actos conmemorativos, hemos programado una instancia de reconocimiento que nos permita revisar las circunstancias que llevaron a nuestro país a la crisis política, económica y social de 1973, que obligó a que las Fuerzas Armadas ante el clamor ciudadano se pronunciaran y asumieran la alta responsabilidad de conducir los destinos del país. Pero antes quiero citar un pequeño párrafo contenido en la Declaración de Principios del Gobierno de Chile de 1973. Dice así, la integración espiritual del país será el cimiento que permitirá avanzar en progreso, en justicia y paz, recuperando el papel pretonderante que los forjadores de nuestra república le dieron en su tiempo. Reivindicar y sembrar en el corazón de cada chileno el ejemplo de nuestra historia patria con sus próceres, sus héroes, maestros y estadistas, debe transformarse en el acicate más poderoso para detectar el verdadero patriotismo que nosotros, que el amor extrañado en Chile. Conspiran en contra de esta unidad las ideologías de la Unidad, el sectadismo paristidista... Conspiran en contra de esta unidad las ideologías foráneas, el sectarismo partidista, el egoísmo o antagonismo del liderado entre clases sociales y la inversión cultural extranjerizante. De ahí, parte de los numerosos grandes principios que inspiraron al gobierno militar en el año 1973. Eso es todo, muchas gracias y ahora continuamos con la reunión. Muchas gracias. Se reitera a los participantes que mantengan sus micrófonos silenciados, por favor. Hoy es un día especial para nuestro país en que recordamos uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia patria. Para ilustrarnos de este tema, nos acompaña don Gonzalo Ibañez Santamaría, quien efectuará la exposición Pronunciamiento Militar Contexto Histórico. Al término de su presentación, habrá un ciclo de preguntas y respuestas, para lo cual a los asistentes se solicitan que hagan sus preguntas a través del chat en forma privada y directa a Mario Mateluna, donde dice abajo chat, ubican Mario Mateluna y le hacen la pregunta en forma directa. Por razones de ordenamiento de esta actividad, no se contestarán las preguntas que aparezcan en el chat general o de las personas que pidan la palabra para hacer su pregunta en forma personal. A continuación, me permito presentar al expositor, don Gonzalo Ibañez Santamaría, casado, padre de cinco hijos, es abogado, doctor en Derecho por la Universidad de París II, profesor durante 40 años en Cátedras de Ciencias Jurídicas y Políticas en varias universidades chilenas, diputado del Congreso por Viña del Mar y Concon entre los años 1998 y 2006, autor de varios artículos y libros de su especialidad, el último de los cuales es Camino a Septiembre, donde expone los principales hitos del proceso histórico que condujo a Chile a un desenlace tan dramático como lo fue el 11 de septiembre de 1973. Tengo el agrado de dejar con ustedes a don Gonzalo Ibañez Santamaría. Gonzalo, por favor. Gracias, hermano. Mira, quiero agradecer la posibilidad de estar en estas circunstancias, con esta audiencia. Quiero agradecerle a los cuerpos de almirantes en retiro y a la Asociación de Oficiales de la Armada en retiro que me hayan invitado. Me siento extraordinariamente honrado de poder dar mi opinión sobre el tema que nos reúne en un día como este. Mira, es importante para explicar el contexto histórico, en primer lugar, dejar muy claro qué es lo que significó el pronunciamiento militar del 11 de septiembre. No fue un golpe de Estado como conocemos tantos en los países vecinos. No fue un acto de ambición de nuestros uniformados ni nada que se le parezca. Fue la culminación de un proceso de disolución social en nuestro país que amenazaba ya definitivamente con la ruina del país y con provocar entre los chilenos una guerra civil realmente de consecuencias devastadoras. Estábamos en presencia de un experimento marxista para convertir al país en un apéndice de la Unión Soviética en una segunda Cuba dentro del continente americano. Con todo lo que eso significa para las personas, porque no es una cosa simplemente de nombre, sino que es la ruina del país, es la ruina de las personas, especialmente de sus clases más vulnerables, más modestas. Las Fuerzas Armadas ese día se emplearon como el último recurso que tenía el país para evitar ese desenlace y para recuperar el país para ponerlo en una línea de progreso y de desarrollo. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es ¿qué sucedió en Chile para haber llegado a una situación de esa índole? Ahora, una situación de esa índole es una situación muy compleja y por lo tanto las explicaciones que se puedan dar para mostrar las causas no son simples, son realmente explicaciones de largo aliento y que es muy difícil reducirlas y resumirlas en una conferencia como esta. Por eso les pido comprensión si van quedando algunas cosas en el aire, pero el tiempo de alguna manera aprende. Mira, la pregunta fundamental para explicarnos la situación del 11 de septiembre es la de por qué se produjo en Chile un clima de tal antagonismo social, ¿no? Que el nombre del país Chile ya no significaba un hogar común a todos los que en él habitamos, sino que significaba el lugar de una gigantesca batalla, ¿no? En Chile era un lugar donde las clases, los grupos sociales entraban en batalla unos con otros al margen de toda consideración de un bien común, de una finalidad común a todos los que en él estaban, ¿no? ¿Cómo fue posible que en Chile se produjera esta situación de conflicto social? Es lo primero que hay que explicar. Ahora, una situación de conflicto social no necesariamente va a terminar en lo que terminamos nosotros. Para esos efectos, ese conflicto social fue animado, fue azuzado para entrar ya en una situación prácticamente de guerra civil, ¿no? Por lo tanto, tenemos que explicar nosotros, hasta el momento, dos grandes cosas. Uno, los motivos del conflicto social. Dos, estos agentes disolventes, ¿no? Que se encargaron de llevarlo al extremo. Y tres, el agente que restauró la unidad, la finalidad común de la patria, no la finalidad del gobierno. Bueno. Ahora, lo más importante, por supuesto, es explicar el porqué del conflicto social. Y para eso nos tendríamos que rebotar bastante atrás. Pero tomemos una fecha en nuestra historia, 1924. En 1924, el presidente de la República en ese momento era don Arturo Alessandri Palma. Y de la noche a la mañana, el país se encontró sin recursos financieros, ni siquiera para pagar la administración pública y las Fuerzas Armadas y de orden de ese momento, ¿no? Y se abatió sobre el país una pobreza realmente increíble. ¿Qué sucedió para que se produjera esta consecuencia? Una cosa muy simple. El país vivía hasta 1919, o sea, hasta cinco años antes, exclusivamente o casi exclusivamente de la riqueza que le producía el salitre, que lo habíamos conquistado en la guerra de 1879, ¿no? Y esa riqueza tremenda fue realmente malgastada. No se empleó para el evento de que tuviera que ser reemplazada, sino que se gastaba como si fuera eterno. Esa fue la consecuencia de la guerra civil de 1891 que depuso al presidente Balmaceda, que llevaba las cuentas relativamente en orden y estaba embarcado en un programa de desarrollo nacional de la máxima importancia. Después de 1891 viene lo que se llama el régimen parlamentarista, que es un régimen de mucha frivolidad desde el punto de vista del gobierno. La clase dominante en Chile, que era la clase dominante en política, se dedicó a jugar con el poder. Y esto pudo ser mientras las riquezas del salitre permitían darse estos lujos. Pero cuando, todo eso nosotros lo sabemos, se termina la Primera Guerra Mundial en 1919, aparece en el mercado el salitre sintético que los alemanes habían desarrollado en razón del bloqueo que sufrieron durante toda la guerra. Y ese salitre, que se conocía su existencia, no era una novedad enteramente, sin embargo, siempre se creyó que nunca iba a ser capaz de competir contra el salitre natural chileno, sin embargo, le compitió y le ganó y lo sacó del mercado. Fue un proceso rápido, pero no instantáneo. Yo diría que entre 1919 y hasta llegar a 1929, con el crack de la bolsa en Nueva York, ahí simplemente el salitre desapareció como fuente de ingreso chilena. Y no había con qué reemplazarlo. Por lo tanto, en esos años se abatió sobre nuestro país una enorme pobreza. Se desarrollaron poblaciones concretas en un estado de marginalidad, de vida realmente subhumana. Y es ahí cuando se produce esta situación de conflicto, cuando se advierte que no ha habido nada con qué reemplazar la riqueza del salitre. Hasta entonces, el país estaba sumamente unido, muy unido, muy consolidado. Imagínense, usted acababa de suceder la guerra del Pacífico, que fue realmente un factor de unión tremendo. Pero ya en los años 20, la situación fue realmente dramática. Yo quiero leerles un texto de un historiador muy importante, Gonzalo de Alcorrea, que falleció hace poco tiempo, hasta algunos años. Es muy drástico, tal vez. Yo no iría tan a fondo como lo hace él, pero lo que él escribe muestra, en el fondo, la realidad de lo que ahí sucedía. Miren, ahí se dice, En las condiciones descritas, era casi inevitable que la clase alta sintiera por las demás un hondo desprezo. Perdida la unidad nacional y extranjerizada esa clase hasta el tuétano, su solidaridad con las restantes, con el país, pasó a ser una palabra vana. Tribolizada, la aristocracia ni siquiera pensó en conducir a Chile. Más bien, debió suponer, y actuó como si fuese así, que este era suyo, su propiedad para vivir sobre él. Por último, su lujo extremo y sus nuevas rastacuerizadas costumbres la apartaron todavía más de los otros sectores sociales. Las clases medias y las bajas en menor escala respondieron al desprezo con un odio sin límite. Fue el resentimiento social que envenenó toda la vida chilena hasta nuestros días. El desprezo y el resentimiento cavaron entre las clases tal abismo una diferencia tan honda que se hizo irrecuperable el quiebre en la unidad nacional. Como les digo, me encuentro yo que don Gonzalo se pasa un poco en las conclusiones, pero el grueso es cierto, ¿no? Es en esos años en que se crea esta situación de un embrión de enfrentamientos sociales, de antagonismo social que va mucho más allá de algún problema puntual. Problemas puntuales ya había habido antes, ¿no? La huelga de la carne en Santa María, en Iquique, qué sé yo, la huelga en los puertos, en Valparaíso, en Tantagüano, etc. Pero eran cosas puntuales. Esto fue una situación que envenenó el alma nacional. Fíjense ustedes, ahora quiero darle la palabra a un tremendo actor de la época, ¿no? Y que fue actor ya en la guerra civil contra Balmaceda, Arturo Alessandri Palma, el presidente de la época. Quiero leerle la segunda parte de esta cita, que es muy ilustrativa. La desorganización, el desorden en todos los resortes de la administración alcanzaron tales proporciones que hicieron necesario el golpe de Estado de 1924 para corregir con aplauso de la opinión los vicios políticos y administrativos recibidos como triste herencia de la Revolución de 1891. Fíjense ustedes que esto lo dice Arturo Alessandri en un libro que escribió en 1950, poco antes de morir, que se llama La Revolución de 1891, Mi Actuación, que, ¿cómo fue su participación contra Balmaceda? Y él, en el año 24, era el presidente de la República que, de alguna manera, fue depuesto por ese golpe de Estado, ¿no? Es muy importante que 26 años después reconozcan cómo ese golpe de Estado fue necesario para corregir todas unas situaciones de anarquía en que estaba cayendo el país bajo su mano. Alessandri Palma no fue técnicamente depuesto, ¿no? Al final se le dio un permiso para que saliera del país durante seis meses y volvió a los seis meses nada más que para promulgar la Constitución del 25 y volvió a irse porque carecía de todo poder. Bueno, pero estas opiniones nos muestran a nosotros cómo en los años 20 se produjo esta situación de quiebre social realmente muy, muy dramática. Esta situación fue aprovechada para la creación de los dos grandes partidos que dijeron, vamos a sacar, digamos, vamos a aprovechar esta situación para conseguir nuestros objetivos de alcanzar todo el poder político. Fue el Partido Comunista, que se creó en 1922, con un antecedente en 1912, y el Partido Socialista, que se crea en 1933, y que empiezan a trabajar, según ya el modelo que se había instaurado en la Rusia-Rusia soviética a partir de 1917 y 18, de esta, digamos, hacer de la lucha de clases y de la abolición de la propiedad privada, digamos, el factor para recuperar al país, ¿no? Y terminar, era la utopía, digamos, marxista que empezaba a dar sus primeros pasos en nuestra parte. Entre tanto, ¿qué se trató de hacer en Chile, no? Obviamente, de buscar una política económica que le permitiera salir del tremendo pantano en que había caído, Y que tenía, digamos, a parte muy importante de la población en una situación de miseria y de pobreza extremadamente grave. Pero aquí podemos decir, para resumir, lo que pasó es que el remedio, en definitiva, sale peor que la enfermedad. Porque ahí fue cuando, entre 1928 y 1932, se dictan las principales leyes que clausuran al país, al comercio exterior, establecen un régimen estatista, ¿no? Todos los negocios empiezan a depender de decisiones de la burocracia en Santiago, ¿no? Y se produce, por lo tanto, el centralismo. Santiago, hasta el año 1980, era una ciudad la más importante de Chile, pero no era de ninguna manera desproporcionada. No tenía más del 20% de la población. Ahora tiene más del 40% de la población, lo cual, extremadamente grave, ¿no? Y eso fue a raíz de lo que sucede a finales de los años 20 y a los comienzos de los años 30. Cuando se cierra el país al comercio exterior, toda, por ejemplo, aquí en Valparaíso, ¿no? Todas las actividades relacionadas con el comercio exterior empiezan a dejar de existir. Los otros negocios tienen que irse a Santiago y las ciudades se van despoblando. En Santiago se crea una situación, porque no estaba preparada para recibir esa cantidad de población, una situación extremadamente dura. Es en esa época en que aparecen en nuestra patria las tristemente famosas poblaciones callantes, que formaban un anillo alrededor de las grandes ciudades de gente que vivía en un estado de completa marginalidad, sin poder participar de ninguno de los beneficios, participar en forma seria de ninguno de los beneficios que significaba vivir en sociedad. Eso, en primer lugar, ¿no? El remedio que buscó fue, en definitiva, un remedio que prolongó esta situación y la prolongó durante largo tiempo, ¿no? Así pasaron los gobiernos de Arturo Alessandri Palma, el segundo gobierno del año 32 al 38, después los gobiernos radicales hasta el año 52, después Carlos Sibáñez del Campo, ¿no? Que fue elegido, fíjese usted lo que son las cosas, ¿no? Cuando Carlos Sibáñez termina su, o sea, todos sabemos, al año 31 con, digamos, la gravísima situación económica que produjo el quiebre de la Bolsa de Nueva York, Carlos Sibáñez se dio con peligro a dejar el poder y tuvo que salir y eso fue, digamos, razón para recibir el mote de dictador, ¿no? Que se lo puso principalmente la derecha que no le perdonaba el haber sido, digamos, la gran figura en toda la actividad que terminó el año 24, ¿no? Con la instalación de una junta de gobierno, en fin. Pero, en el año 52, cuando Carlos Sibáñez vuelve a la arena política y se presenta como candidato, él fue elegido porque la gente quería un dictador. Estaba agotada de los políticos como los radicales o como los de derecha, ¿no? Que no hacían nada concreto. Ibañez elegido casi como un salvador. Acuérdense que su emblema en la campaña fue la escoba con la cual él iba a barrer toda la mala política. Lamentablemente no tuvo éxito y terminó el año 58 como un presidente más. Y lo mismo Jorge Alessandri, ¿no? La derecha en esta época tuvo dos presidentes, el padre y el hijo, Arturo Alessandri Palma del 32 al 38 y Jorge Alessandri del 58 al 54. Pero no fue la nada misma. Miren, el año 24 la derecha sacaba violentamente, súbitamente, como un actor relevante de la política. Ya ahí empezó a ir a la rastra de las ideas que le proponían otros. O sea, empezó a tener el perfil que mantiene hasta el día de hoy. No hay ninguna idea. Si uno piensa, por ejemplo, en la campaña de Jorge Alessandri Rodríguez, ¿no? ¿Por qué teníamos que votar por él tanto en el 58 como en el 70 después, ¿no? Uno, porque era paleta. Dos, porque era austero. Tres, porque se iba caminando desde su casa en la plaza de armas hasta la moneda a pie. O sea, cosas muy meritorias, pero de ideas detrás de él ninguno. Y eso quedó demostrado en ambos gobiernos. en esta época la derecha deja de tener un valor de importancia política y simplemente va retrocediendo cada vez más. Ahora, a medida que se iban sucediendo todas estas, digamos, experimentos que terminaban uno y otro en fracaso, iba creciendo la influencia de estos partidos, el comunista y el socialista que estaban incitando, aprovechando esta situación a incitar a la lucha de clases bajo el rótulo de buscar la dictadura del proletariado. Pero había un elemento que todavía estaba de pie y que implicaba y significaba una barrera extraordinariamente importante, que frenaba este uso a la confrontación, el antagonismo y la lucha de clases. Y esa era la religión, sobre todo la religión católica, que predicaba al contrario la unión, el amor por el ayudamuto, etcétera, pero nunca la confrontación. Sin embargo, esta barrera empieza a flaquear a mediados de los años 30, cuando en el Partido Conservador, que era el Partido Católico, oficialmente católico, se produce esta división que le genera la formación de la falange nacional, dirigida especialmente por Eduardo Frenz Montalva, Radomiro Tomici y otros de la época. Este grupo empieza, a pesar de tomar el nombre de falange nacional, que lo tomó de la política española, la falange de José Antonio Primo de Rivera, es un grupo que rápidamente deriva hacia las doctrinas marxistas. El año 1938, con motivo de la lucha electoral entre Pedro Aguirre Cerda y Gustavo Ros Santamaría, este grupo abandona el Partido Conservador y se forma como independiente. Es ahí que ya empieza francamente a tratar de dar una versión cristiana de la lucha de clases. ¿Cómo ser cristiano y a la vez cómo ser marxistas? Aquí tengo dos textos de Eduardo Freire Montalva, uno del año 40 y el otro del año 43, que son sumamente ilustrativos. Pero pensar que el marxismo es un error, dice él, y total, sería el peor de los errores. Contiene justo a profundas equivocaciones un gran porcentaje de verdad. Y en último término, su análisis de la sociedad capitalista no puede ser más certero. La crítica que Marx hace de ella coincide en su parte negativa con la que se hace por la sociología cristiana. Fíjense ustedes que este es un texto del año 1940. Tres años antes, en 1937, el Papa Pío XI había condenado al marxismo como intrínsecamente perverso. Así que él no podía, digamos, decir que ignoraba lo que es el máximo encerrado. En 1943 dice, rechazamos la doctrina comunista y la táctica comunista, pero ante el comunismo vemos que hay algo peor, el anticomunismo. O sea, ser anticomunista era peor que ser comunista. y esto se corona con otro aforismo, ¿no? Venía de un pensador ruso-francés, Nicolás Nazdayev, pero que lo asume completamente, el comunismo es el deber no cumplido de los cristianos. Para ser cristiano ya va a quedarlo claro que la única manera es ser marxista. Miren, voy a insistir un poco en este tema porque a mi juicio es el factor fundamental de por qué en Chile se pierden las defensas frente a una situación de antagonismo social. Por supuesto que se pierden en buena parte por el fracaso de la política estatista y centralista, ¿no? Que no daba con la manera de solucionar los problemas realmente y exasperaba ya a mucha gente, ¿no? Pero también es un factor fundamental cuando la iglesia, no la iglesia como tal, sino que sus pastores se embarcan en esta doctrina. Aquí quiero citarle a ustedes un texto de un diputado de la democracia que era uno de sus ideólogos, Julio Silva Solar. Fíjense, su texto podría haber estado escrito por Marx, por Engels, o por Lenin. A la sociedad burguesa que trabaja con pocos elegidos corresponde la propiedad privada. Esto es que los bienes sean de pocos. Pero este cuadro es incompatible con la sociedad de masas. La masa no tiene otra forma de acceso a los bienes fundamentales de la sociedad, o sea, la sociedad misma que haciéndolos comunes, socializándolos, aboliendo la propiedad privada sobre ellos. A la sociedad de masas para todos corresponde, pues, el socialismo económico. Cuando el cristiano habla de revolución, de cambio de estructura, entiende que la nueva estructura será socialista y no entiende eso, no será más que un aliado transitorio de la revolución. La supresión de la propiedad privada es el punto de partida de la nueva sociedad, de la comunidad humana, que hasta aquí solo ha tenido existencia en el pensamiento. Sin este punto de partida, sin extracimiento, no habrá sociedad sin clases, no habrá comunidad verdadera, no habrá sociedad sin clases. O sea, este hombre ya está enteramente ganado para el pensamiento masivo. Y esto, poco después, lo toma ya el mismo clero. Estamos hablando de la compañía de Jesús, tan importante, que a comienzos de los años 60 resuelve jugar un papel decisivo en este traspaso con un transbordo ideológico de la religión hacia el masivo. Y así, en un famoso editorial del diciembre de 1962, define su objetivo. No vemos cómo puede conciliarse una actitud auténticamente cristiana con una actitud cerradamente antirevolucionaria, opuesta al cambio radical y urgente de estructura. inmensamente mas cristiana no parece la actitud que enfrenta el hecho de la revolución en marcha y se esfuerza por dirigirla por canales cristianos. Hay que tener la inquietud antable decisión de romper radicalmente con el orden actual, de acabar con el pasado y partiendo de cero, de construir un orden totalmente nuevo y que responda a todos los anhelos del hombre. Mire, este texto muestra el grado ya de enajenación mental en que habían caído gruesos sectores de nuestro clero y de nuestro episcopado que hay que partir de cero, que hay que romper radicalmente con el orden actual. Es verdaderamente de loco, ¿no? Y así fue. Este grupo fue arandándose, ¿no? Después tomó su cabeza o ya la tomaba en ese momento el arzobispo de Santiago, el cardenal Silvan Ritchie y se prolongó hasta el año 73 con la creación de los cristianos para socialismo, los ochocientos y qué sé yo, en la toma de la catedral, la toma de la universidad católica que fue mostrando cómo el clero y parte muy importante del episcopado habían sido ganados por esta utopía de creer que los cristianos era hacer lo que tenían que hacer los masivos. Bueno, no fue estrellar entonces que el año 64 apoyado por esta tremenda influencia de parte tan importante del clero, la democracia cristiana que hasta entonces había sido un partido relativamente pequeño adquiriera una enorme dimensión y se impusiera en la selección. Ya habían fracasado, digamos, la gente más moderada, los radicales como decían los con misión de vencer la pobreza y restaurar digamos la dignidad de las clases más modestas del país. Entonces, el país se decide por las soluciones extremas, las soluciones de un extremismo ideológico ya definitivamente mayor. Y la primera grupo es la democracia cristiana, precisamente cuando recibe esta bendición de parte de nuestros obispos y de nuestros sacerdotes. También recordemos brevemente que había sido digamos un momento de grave fracaso electoral de la derecha que asustaba por la posibilidad de ver a Nacipo Allende en la presidencia renunció a la candidatura a Arturo Lutat y apoyó sin condiciones a Eduardo Feig lo cual le iba a costar la existencia en el año 65 las versiones parlamentarias prácticamente desapareció y la democracia cristiana quedó sin ningún contrapeso real para llevar adelante todas sus estrategias. Además recibió el apoyo por supuesto importante de Estados Unidos a través de la Alianza para el Progreso que se dejó convencer por estos cantos de sirena había que hacer de otra manera pero hacer lo mismo que el fascismo y por eso apoyó a Eduardo Feig bueno en el gobierno de la democracia cristiana no pueden distinguir los grandes periodos el primero hasta el año 67 68 que digamos todavía tuvo recursos para avanzar pero todos sabemos que se embarcó digamos a gran escala de la reforma agraria y que para hacerlo sin mayor costo terminó con el derecho de propiedad en la constitución el artículo 10 número 10 establecía que para la expropiación era merecer el pago al contado y antes de tomar posesión pero la reforma a ese artículo del artículo 10 número 10 precisamente que permitió el pago a largo largo plazo y se podía tomar posesión del predio expropiado inmediatamente fue lo que sucedió en ese caso y por eso la reforma agraria se hizo masiva pero eso mismo trajo en primer lugar la ruina de la agricultura chilena producía poco y ahora reducía prácticamente a la nada y produjo enormes gastos costos gigantescos crear la Cora crear el INDAP crear que se yo toda una red de funcionarios a lo largo del país que trabajara digamos los famosos asentamientos porque esa reforma agraria que se había propuesto a ser propietario a los que trabajaban la tierra no hizo ningún propietario los convirtió en digamos en dependientes del estado a través de estos asentamientos pero todo eso había que mantenerlo de alguna manera y los costos fueron siderales hasta el punto de que el año 67 68 la situación se hizo ingobernable para la democracia cristiana pero ahí entonces aparece la izquierda más extrema asusándola a latigazo a la democracia cristiana para que llegue adelante su programa para que sea más revolucionario todavía la democracia cristiana ya no daba para más y si pudo llegar al final fue por el sacrificio de un hombre del mundo perezuco sino que al final también asesinado que le puso un poco de orden al desastre que estaba quedando la democracia cristiana tres años después de haber obtenido el poder total por la elección presidencial y la elección parlamentaria ya simplemente estaba en la rueda ahora el año 68 yo quiero ser en esto enfático el año 68 a mi modo de esto entender yo era joven bastante joven todavía pero recuerdo y digamos mirando hacia atrás llego a la conclusión de que el año 68 se produce el punto más álgido álgido del espíritu del empuje revolucionario después empieza a decaer ya la gente empieza a cansarse de esta situación a que la estaba llevando esta locura a la democracia cristiana y se empieza a retirar muy lentamente a principio y inadvertidamente para los que estaban incitando a la revolución y la violencia eso fue paralelo precisamente a la formación de grupos que empezaron a preconizar la legitimidad de la violencia como el único camino para conquistar el poder para instaurar la dictadura proletariado que es también la tremenda digamos influencia que tuvo en toda nuestra política el triunfo de Fidel Castro en 1959 en Cuba y como de ahí en adelante se trató de exportar el modelo cubano a los otros países americanos y Chile parecía ser un caso digamos donde ese traspaso era muy posible bueno ¿cuáles fueron los principales de estos movimientos? en primer lugar el movimiento de extrema revolucionaria que se fonda en agosto de 1965 el MIR rechaza la teoría de la vía pacífica porque desarma políticamente el proletariado y por resultar inaplicable ya que la propia burguesía es la que resistirá incluso con la dictadura totalitaria y la guerra civil antes de entregar pacíficamente el poder reafirmamos al principio marxista leninista de que el único camino para derrocar el régimen capitalista es la inserrupción y su reacción popular armada aunque un poco menos violento de la misma democracia cristiana ya estaban saliendo grupos que estaban orientados en esta dirección el MAPU Movimiento de Acción Popular Unitaria y la izquierda cristiana estaban imbuidos en la misma teoría tal vez no llegaban al extremo del MIR pero pero iban para allá claramente y la segunda es la declaración tan conocida del Partido Socialista en su Congreso de Chillán de 1967 el Partido Socialista como organización masista leninista plantea la toma del poder como objetivo estratégico de cumplir por esta generación para instaurar un Estado revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del restante económico y cultural e inicie la construcción del socialismo la violencia revolucionaria es inevitable y legítima resulta necesariamente del carácter represivo y armado del Estado de clase constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su interior defensa y fortalecimiento solo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista las formas pacíficas o legales de lucha reivindicativas ideológicas electorales no conducen por sí mismo al poder el Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada bueno estábamos en eso cuando se produce la elección de 1970 en esa elección pudo ganar Alessandri como había ganado el 58 ganó Allende como pudo haber ganado también o sea Alessandri pudo haber ganado como ganó el 58 y Allende pudo haber perdido como perdió el 58 las diferencias fueron mínimas pero eso demuestra que digamos el afán revolucionario estaba ya en un cierto proceso de aplacarse sin embargo cuando Allende llega al poder no repara en eso y simplemente se embarca en la política que todos conocemos de hacerse de poder total para lo cual hay que destruir digamos todas las bases de cualquier otro poder especialmente económico a la profundización de la reforma que va a un extremo inverosible sigue el inicio de las proporciones de las empresas sigue el establecimiento de esta red de control de los barrios a través de la Junta de Abastecimiento de Impresos porque se produce un tremendo desastre de abastecimiento que entrega precisamente el reparto de alimentos en estas juntas o sea es una forma de controlar a la población y lo mismo a través de la Escuela Nacional Unificada tomar el dominio de toda la educación y a la vez paralelamente se produce también lo que sabemos la construcción de un ejército de unas fuerzas armadas paralelas destinadas a dar el último golpe o sea Allende no tuvo nunca intención de gobernar eso hay que decirlo claramente su única intención fue crear las condiciones para que definitiva Chile dejara de ser un país independiente soberano y cayera abajo digamos el dominio de la red de la Unión Soviética que era la segunda Cuba de nuestro continente como les digo no es solo una cuestión de nombre sino que afecta tremendamente a toda la población era una situación desesperada la que vivimos no había no había gobierno realmente no había para nada estado de derecho este gobierno hizo de la digamos desotear la constitución una política cotidiana no y había este peligro inminente de una guerra civil bueno miren yo creo que ya voy con el tiempo digamos ya sobrepasado no quiero prolongarme ya en cosas que ya son suficientemente conocidas ¿no? sí quiero señalar que frente a este estado de disolución que demostraba el país hubo una parte de Chile que se mantuvo fiel a la unidad nacional fiel a los ideales que llevaron a la creación de nuestro país y esas fueron las fuerzas armadas y de hoy ellos no es decir esto demuestra una cosa muy clara cómo vivían al margen de todos estos avatares de la política concentrados en su formación profesional si tuvieron que salir en 1924 fue porque ese año el país se le cayó de las manos a don Arturo Alessandro y la única manera de recuperarlo era a través de las fuerzas de paz y esa vez estuvieron alcanzaron hasta un año en el gobierno hubo dos puntas de gobierno bueno los detalles son otros pero ellos se fueron apenas pudieron recuperaron el país y lo pusieron de pie y bueno lo dejaron ahí es importante si uno ya quiere entrar en algunos aspectos de lo que pasó en este medio el odio que la derecha le tomó a las fuerzas armadas y como se le digo se expresó después en el odio derechamente a Carlos subaña y a estas fuerzas armadas incluso creó una fuerza paralela no fuerza nacional una cosa así de acción nacional y a la cual incluso en su segundo gobierno Arturo estamos y procuraba para cumplir con sus tareas adquirir los materiales menos tanto es así que en 1969 el general Dios no tuvo que hacer un movimiento para lograr que el poder político se acordara que existían las fuerzas armadas bueno esas fuerzas armadas se mantuvieron a pesar de todo a pesar de la tremenda prédica de confrontación a pesar de como la iglesia a través de sus pastores se había embarcado en esa tarea ellos fueron la última reserva de la unidad y se pudo recurrir a ellas en el momento en que ya era todo o nada mira y para terminar quiero hacer un breve una breve referencia a las declaraciones del presidente Piñera hoy día me parece que llaman a una aclaración no es posible aceptarlas tan simplemente Piñera recordó hace 47 años en un día como hoy Chile los chilenos perdimos nuestra democracia un golpe puso término al gobierno de la unidad popular y dio un régimen militar sin duda hasta hoy persisten distintas visiones e interpretaciones respecto a las causas que provocaron el chiebre mira yo tengo mucho respeto al presidente de la república pero en ese día los chilenos no perdimos nuestra democracia empezamos a recuperarla en serio la democracia la habíamos perdido mucho tiempo antes desde que el gobierno en vez de ser gobierno era este agente de destrucción del país un golpe puso término al gobierno de la unidad popular no es verdad no hay el gobierno de la unidad popular no existía existía un grupo de facciosos que quería conducir al país a su hundimiento y el pronunciamiento militar fue la única manera de salvarnos miren lo que dice Piñera en esta en esta frase simplemente es darle un un cheque de digamos al fin en blanco al al gobierno de la unidad popular a ese régimen de la unidad popular como que se hubiera sido gobierno que se hubiera sido bueno y que lo que hubo fue un golpe que terminó con un gobierno democrático es limpiar digamos la memoria de Allende es como decir Allende fue un señor un buen gobernante que lo derrocaron de repente de un día para otro francamente la franqueza no me parece propio de una persona adulta que vivió ese suceso el no referirse a la situación del país durante los mil días de eso que se llamaba la unidad popular como la causa fundamental del pronunciamiento militar y a este como la única vía de salvación del país bueno amigos quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer le reitero mi gratitud a los organizadores y quedo a disposición para cualquier actividad que quieran realizar muchísimas gracias muchas gracias Gonzalo brillante presentación nos deja realmente agradecidos de haberte escuchado esta tarde las preguntas las va a dirigir el capitán de navío don Mario Mateluna director de la asociación oficiales de la armada en retiro así que dejo a Mario con el micrófono para que avante con las preguntas Mario tienes que habilitarle Héctor su micrófono por favor ahí sí ahí sí muchas gracias a ver la primera pregunta dice está hecha por Raúl Silva y dice que hay de cierto de un eventual plebiscito que habría tenido intención de realizar el presidente Allende habría tenido intención de convocar en la época en la fecha del pronunciamiento militar y si es así si usted tiene conocimiento de eso cuál habría sido el propósito de ese plebiscito Gonzalo yo creo que no existió tal propósito es un tema que vengo escuchando desde siempre también a ver yo fui testigo presencial de los hechos que sucedieron en 1973 y estaba en Santiago el 11 de septiembre pero pero no creo bueno y aunque así fuera mira yo creo que es muy importante rescatar del pronunciamiento militar una verdad que hoy día tiene digamos una importancia mayor cuál es la que con los países no se juegan los países no son una página en blanco en la cual cada uno puede escribir lo que quiera por eso no se trata tanto de elecciones más o menos sino de la legitimidad en el ejercicio del poder el tema de Allende no era si íbamos a querer una república marxista o no él la iba a hacer de todas maneras mientras pudiera eso lo demostró durante los tres años de gobierno tuvo n oportunidades de rectificar su política pero enorme y nunca quiso su famosa muñeca ahora fíjense usted hace un par de semanas salió un artículo de un señor Rodríguez Elizondo que muestra a Allende como un socialdemócrata hay que realmente falsificar mucho la historia para caer en esa afirmación yo le tengo la estimación a Elizondo pero realmente aquí como decimos se pasó Allende fue un convencido marxista lo que pasa es que no tenía la pinta de marxista él hablaba de la dictadura del proletariado pero no era ningún proletario y mucho menos fíjense ustedes al propósito de esto permítanme hacer un paréntesis la dictadura del proletariado la llamada dictadura del proletariado se demostró ahí ya donde se instauró y en Chile en la medida en que aquí estuvo como una dictadura contra el proletariado nunca el proletariado lo pasó peor que bajo la dictadura que se realizó en su nombre aquí habían dos tipos de proletarios los que asumieron el título que no tenían de proletarios reales nada nada empezando por Salvador Allende y los proletarios de la calle que por supuesto y que no eran más que un pretexto para llevar adelante toda esta digamos siniestra estrategia de convertirnos en un país marxivo bueno volviendo a la pregunta yo creo que no hay tal plebiscito no fíjense de julio solo voy a llamar para el día 11 de septiembre o es el mismo día que va a salir es demasiada la coincidencia sobre todo como les digo habiendo tenido tanta oportunidad Allende de manifestar si esa era su voluntad haberla manifestado perfecto muchas gracias Marco Gallardo realiza la siguiente pregunta siendo las fuerzas armadas tradicionalmente católicas ¿por qué cree usted que no han sido infiltradas en la creencia marxista como si lo ha sido en gran parte la iglesia católica o el clero de la iglesia católica? clero católico porque la iglesia no es el clero el clero es el clero y nosotros somos los feres laicos la iglesia es algo más que eso como todas las cosas humanas es una prolongación en el tiempo hay generaciones y por eso tampoco con los países se puede hacer lo que uno quiera porque los países no somos el momento presente nomás sino que tenemos una historia que viene de atrás y tenemos una proyección hacia el futuro lo mismo sucede en la iglesia yo creo honestamente que en Chile el factor de disolución religiosa de ideologización en el campo de los religiosos constituye un elemento esencial para explicar lo que nos pasó yo diría que es casi lo principal en Chile se quedó sin pastores defendores que lo defendieran de esta invasión ideológica que produjo el vacío las fuerzas armadas por lo tanto se defiende claro con su catolicidad bien entendida para ellos no entró esta esta tergiversación de la democracia de perdón que realiza esto mal llamada democracia cristiana de introducir el marxismo dentro de la iglesia dentro del clero y dentro del episcopado una situación que perdura claramente a esta vida y que ha llevado a que nuestra iglesia mi iglesia yo soy católico pierda casi toda importancia en el mundo que nos toca vivir así que yo creo que la formación militar digamos hizo que la religiosidad propia de las fuerzas armadas no se desviara y se mantuviera en el sentido natural de esa forma religiosa yo creo que ahí esa combinación fue muy importante para salvar a Chile muchas gracias un poco relacionado con lo mismo Marcelo Gutiérrez pregunta ¿da esta inspiración de la inicial falange después democracia cristiana esto de la lucha de clases con inspiración cristiana entonces la democracia cristiana nunca ha sido un partido de centro siempre ha sido un partido de izquierda yo muy poco aficionado a las clasificaciones no sé lo que es el centro no sé lo que es la derecha o la izquierda fuera de lo que son esas expresiones geográficas la derecha la que está a un lado la izquierda está al otro y el centro está al medio pero llevar esas expresiones al campo político siempre produce un enorme grado de confusión la democracia cristiana siempre ha sido un partido que ha querido llevar digamos que ha querido reemplazar al comunismo en su acción cuando sucede lo de Allende obviamente la democracia cristiana todos la recordamos se aterroriza basta leer después del 12 de septiembre por ejemplo la carta de Eduardo Freya a Mariano Rumor para darse cuenta hasta qué punto estaban digamos francamente aterrorizados con Allende y lo único que querían era que se produjera el pronunciamiento militar lo mismo los audios que grabó en ese tiempo Patricio Patricio Elby o sea cuando se vieron frente a las consecuencias retrocedieron horrorizados pero ahora vemos cómo vuelven a las mismas y yo no sé si van a tener la oportunidad de retroceder horrorizados sí que no me estaba la menor duda que se van a horrorizar cuando vean las consecuencias de lo que han hecho por lo tanto la democracia cristiana es un partido que juega a la política no que hace política en serio que juega a la política y juega a la religión y le ha hecho un daño gigantesco tanto a la política como a la religión Gracias don Gonzalo tengo otra pregunta de Ricardo González dice dada la la historia del país tendríamos que acostumbrarnos que cada cierto periodo de tiempo las fuerzas armadas tienen que intervenir y ordenar ordenar el país ordenar las cosas en el país Mira a ver eso la intervención de las fuerzas armadas en política chilena ha sido tan poco que podemos ir analizando una a una la más importante incluso ya dentro de Chile independiente obviamente la independencia de Chile la obtienen las fuerzas armadas y cuando llega como un ejército bien constituido el ejército de los Andes en 1817 pero recordemos que ese periodo termina cuando ese ejército de alguna manera se impone y designa a Bernardo Giggs como el director supremo del país en 1818 pero aquí ya se produce digamos un hecho que también se va a repetir en la historia que es que la clase dirigente de Santiago no acepta este tipo de gobiernos eran muy leales al rey en su tiempo pero una vez que el rey falta ya su lealtad no tiene un destinatario tan conocido y por lo tanto ella piensa que ella tiene que gobernar y le hace la vida imposible a Giggs hasta el punto que este entra digamos en la gran duda o me defiendo con la fuerza o me voy y prefiere irse en ese momento de la aplicación en 1823 y el país tiene manos de esta clase pseudo gobernante y entra en ese periodo que se llama de Anastía hasta 1831 en que las fuerzas armadas tienen que intervenir ahí bajo la dirección del general José Joaquín Prieto e inspirado en la en la ceguera de Diego Portales y en la batalla de Liscai se juega un momento muy importante fue el momento que se inicia la república portaleana pero es muy importante ahí como se diría la dupla Diego Portales y José Joaquín Prieto ninguno de los dos solo hubiera podido hacer lo que se hizo Diego Portales tal vez puso las ideas digamos puso también una manera de actuar el ministro pero al lado tuvo a José Joaquín Prieto que digamos estuvo dispuesto a respaldarlo sin vacilación pero ahí nosotros tuvimos 20 años de gobierno militar hay que tenerlo muy claro los 10 años de José Joaquín Prieto y después los 10 años de Manuel Bull y después los 10 años de Manuel Mont que si no era militar era porque no llevaba uniforme fue el más portaleano de los portaleanos entonces ahí hubo una importante intervención de las fuerzas armadas también la hubo en los conatos de guerra civil en 1851 antes que asumiera Manuel Mont y 1859 al finalizar el gobierno de Manuel Mont y también las fuerzas armadas jugaron un papel importante en defensa de la institucionalidad en el año 51 el mismo Manuel Bull que había dejado de ser presidente recién retoma la conducción de las fuerzas armadas y va a enfrentar a su primo que venía del sur digamos porque había sido un candidato derrotado en las elecciones y lo vence en la batalla de los comillas una batalla muy importante muy sangrienta bueno después viene digamos este tema de la guerra civil de 1891 que es un tema digamos muy discutible porque se divide el país se divide las fuerzas armadas no se sabe en qué parte está digamos el orden y la constitución la marina se va con las fuerzas rebeldes el ejército más o menos se queda con el almacén pero en fin se armó un ejército de la norte con los recursos de Saliste con los recursos que apostaban digamos la gente más adinerada de Chile y este otro millonario británico que era John North el rey de Saliste yo aquí discrepo con mi amigo Parvex cuando dice que John North fue el que le puso a Balmacea puso la plata sí o parte de la plata pero no fue el que lo puso el que lo puso fue precisamente esa clase social que en su momento había provocado la abdicación de Hewitt lo que sucede es que aquí Balmacea que tuvo el mismo dilema que Hewitt dijo vamos a la pelea no abdicó a finales de 1890 y bueno y ahí yo no sé ponen el billete largo pero no es no hay que engañarse no es lo decisivo en la revolución de 1891 ahí fue este espíritu que Alberto Edwards llama con toda razón el espíritu de Frond el espíritu de destruir el poder político para ocuparlo sin tener un sentido del poder político un estar en el poder para figurar o para aprovecharse pero no para servir a la patria ese fue digamos la constante de esos 30 años fatales en la historia chilena de 1891 1921 1924 en que se van sucediendo estos presidentes y el país se va degradando 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 de a poco sin que eso sea percibido y digamos el despertar fue como lo digo tan tremendo cuando en 1924 el país se quedó sin recursos ni siquiera para el diario vivir pero ahí el año 24 intervienen de nuevo las fuerzas armadas como les decía recién porque no hubo otra posibilidad ella se hace encargo del país que se le cayó literalmente de las manos Arturo Alessandri al grupo social que gobernaba con él y como les decía la fuerza armada lo digo y que irían era volver a dar sus parteles y que los políticos se dedicaran a la política así que y el último episodio es de 1973 en que de nuevo los civiles los civiles fracasan en el gobierno porque aquí claro se habla mucho de que las fuerzas armadas violentan la constitución pero se pierde de vista que quienes más la han violentado han sido de lejos los civiles porque aquí en Chile se ha creído que por ser civil yo puedo hacer lo que quiera con la constitución siempre voy a estar de acuerdo con la constitución eso es extremadamente falso y lo fue sobre todo en el periodo de la comunidad popular así que las fuerzas armadas chilenas claro han tenido que intervenir yo no no buscaría una periodicidad ni ni mucho menos lo que sí es que no se aprenden las lecciones por parte de los civiles especialmente digamos en esta última oportunidad en que fueron los civiles los que pidieron que estar a las fuerzas armadas los que les rogaron los que los impulsaron los que los apoyaron y estaban felices y poco a poco después se fueron desdibujándolo hasta hasta lo que vemos ahora como les decía el caso de lo que dice el presidente Piñera y tenía detrás a ministros que habían sido funcionarios del gobierno militar en Chica entonces ¿en qué quedamos? Es esa falta de consecuencias la que provoca que en Chile cada tanto tiempo tengamos problemas como este que ahora estamos Bueno yo creo que hemos abusado ya suficiente del tiempo de don Gonzalo Marcos Muchas gracias Muchas gracias Gonzalo ha sido una brillante exposición estamos extasiados pero no queremos abusar de tu tiempo ni de quienes nos acompañan hoy día no sé si quieres cerrar algunas palabras finales antes de que nuestro director de nuestro presidente de la asociación de almirantes haga su una despedida final Déjalo para el final Ok Muy bien Entonces para cerrar esta actividad se dirigirá a ustedes el presidente del cuerpo de almirantes en retiro vicealmirante Oscar Manzano Soco Buenas tardes estimado amigo no sé si se escucha bien Sí ¿Me escuchan o no? Perfecto No hay problema Perfecto Te escucho muy bien Bueno mis primeras palabras sean de sincera gratitud para Gonzalo Ibañez por su valiosa tan como lo dijo Marco Gallardo valiosa e interesantísima exposición y obviamente a todos quienes nos pudieron acompañar hoy día en este análisis y recuerdo patrio que estimamos trascendente quienes conocimos de la verdad desapasionadamente del día del 11 de septiembre del 157 vemos hoy ciertas similitudes que nos preocupan si bien es cierto la política siempre ha sido la disputa del poder el objetivo de la política los objetivos y estrategias para alcanzarlo son diversos ayer los mismos que lo intentaron por la vía de la fuerza hoy día lo están haciendo por la deconstrucción de nuestra cultura cristiana occidental y lo peor es que este objetivo debemos de reconocer en cierta medida lo han alcanzado y con la anuencia y eso es más grave con la anuencia de quienes por sus responsabilidades superiores no debieran haber alcanzado en esos principios y por aquellos jóvenes que hoy día obviamente no están presentes con nosotros en esta reunión sin haber vivido las consecuencias duras de estos procesos disfrutaron de un Chile en libertad de oportunidades y con proyección de desarrollo por ello hoy no podemos caudicar en la defensa de estos principios que siempre han liberado a Chile de la opresión y valores y de un destino asociado y merecido como nación formada y sostenida en la adversidad yo los invito a pensar con optimismo con esperanza de que el sentir mayoritario siempre ocupará en las urnas las alternativas por un crecimiento en paz y armonía eso es lo que yo deseo y los invito a trabajar por ello muchas gracias Gonzalo muchas gracias a todos los que nos han acompañado en el día de hoy muchas gracias Gonzalo no sé si quieres hacer un cierre algunas palabras finales o quedamos hasta aquí con esta actividad está sin audio ok quedamos hasta aquí muchísimas gracias a los participantes y nos encontramos en una próxima oportunidad buenas noches gracias gracias Gracias.